Como estuvimos en La Máquina, todos representados por Julita Vidal y también José Miguel Viñuela. ¿Quieren ver lo que pasó? Sí, sí. ¿Quieren ver? Pócaleme. No funciona a mí, de verdad, porque ustedes saben, soy el mayor de ustedes, de que a pesar de los 45 años que han pasado, hemos logrado a través de Anatel volver a juntarnos. Todos ustedes son competencia. Tienen que competir todos los días por el rating, por los comerciales, por diferentes cosas. Y en este momento, el que nos podamos unir aquí, frente a una obra muy bonita, en que, claro, tenemos siempre la incertidumbre, porque esto es como las votaciones, pueden haber muchas encuestas, pero esto depende del 70% de la gente, de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando, de los que nos han leído en el último tiempo. Hay una sola opción de lograr el triunfo, que ustedes se acerquen a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile. ¿Es cierto, don Mario, que usted ve todos los días TV Más, que ve el tal cual, que ve el sígueme? Veo muchas cosas de... ¿De ver, veo? Que ve televisión, ve alta tele. Veo TV Más, veo también tal cual, veo que a la Raquel la toman de más lejos, veo todas esas cosas. Es que ella dice que no aguantan, manda toda la cresta si la hacen un plano más cerca. Sí, pero lo hace muy bien. Sí, lo hace bien. Y la, ¿cómo se llama la...? La Patti. La Patti. La Patti Maldonado, si vea la... También le gusta. La Daniel Arangui le gusta. Sí, porque ella le pone el alma personal. Exactamente. Oiga, Mario, una motivación importante para la Teletón, a horas de comenzar esta nueva... Son 38.000 millones, ¿eh? Sí. Bueno, ustedes no me invitaron a tal cual, porque hubiera ido. Mauro Caro, asume, no lo invitaste a tal cual. Sí, lo queríamos invitar. Ah, lo queríamos, lo queríamos. Lo queríamos, pero... No llegamos a ninguna parte con esa... Yo dije que viniera Don Francisco, lo dije siempre. Sí. Vamos con todo, Don Francisco. Vamos, gracias. Don Francisco, Mario Kreuzberger. Vamos, vamos a seguir. Julia, no te vayas, tenemos que... Gringa, José, José, los número uno... Se lo dije también a Julio. Los número uno en Matinal. ¿Cómo estás? Oye, ¿están de aniversario? ¿Estamos de aniversario? Dos años. Les mandé un video como saludándolo. No sé si lo mostraron, a lo mejor lo dejaron fuera. No, es que es una sorpresa, todavía no sale. Ah, chucha, ya, perdón. Pero nada, los mandé un video porque lo encuentro que lo hacen súper bien, divertido, entretenido, la conversación, me gusta la pancha, me gusta la Raquel, la pancha. ¡Patricia! Por favor, entiéndemelo bien. No lo voy a hacer. Gracias, José. Seguimos, seguimos. A ver, vamos. Vamos a captar más impresiones. ¿Quién manda por aquí? Priscila Vargas. ¿Cómo estás? Aquí, mira, se junta la crem de la crem de la televisión chilena. La gringa y Priscila. Estamos 20 años juntas. Ex mega, mega. Sí, 20 años. Ex mega. Sí, hijo. Y aquí otro ex mega. Estamos todos juntos. Vamos acá. ¿Cómo estamos? Bien, entusiasmada. Además, pura buena onda. Uno se llena de energía. La gente es súper alegre. Cariños para TV Más, que están todos viendo acá el programa. Para TV Más, para todos los programas y todos los panelistas y todos los que hablan. Demasiado entretenido. Gracias, pinguita. Ahí está el aniversario, además, ¿o no? Aniversario, dos años tal cual. Fiesta, les deseo lo mejor, mucho éxito y pásenlo increíble. Me encanta tal cual, me encanta tal cual. Quieres lo máximo, sos un crack. Oye, nos tenemos que ir porque ya vuelve el programa. ¿Dónde está la Julia? Julia, voy a agarrar tu micrófono. Sigue tú. Eso es muy importante. ¿Dónde está? 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 ¿A quién le parece Julio? También, porque las zapatillas están impresionantes. ¿Están qué? ¿Impresionantes? ¡Sácate al cielo y las zapatillas! ¿Por qué los cordones desabrochados? Porque es en la moda. Es en la onda. Porque es joven y vigoroso. Porque vive sin ataduras. ¡Ah! Toma, esa es su ley. ¡Viva once! Oye, buen pantalón, ¿me sacaste hoy día? Sí, bueno, un homenaje a la institución de Carabineros. Oye, ¿siguen en matinal? ¿Cómo? ¿Siguen en matinal? Sí. Sí, sí, sí. Cosas que salen. ¿Inventan? Esos programas de farándula que siempre andan inventando cosas. Tú sabes cómo es la farándula, inventan cosas. Pero yo por lo menos hoy día, hasta hoy día sí. ¿Mañana? Mañana es el sábado, no se puede. ¿Y el lunes? No, y seguimos y viene Olmue y todo eso. Por eso. Sí, no, pero tranquilidad. Eso me parece. ¿O no? No lo sé. Hay que preguntarle a la mani. Ya, gracias. ¡Qué rico haberlo visto! Sí, Julio. Las zapatillas, toda la onda. Se dan dupla con la Julita. Mira, JJ. No me espera un programa JJSSA. Nos van a hallar presos, sí. Bueno, pero... Otra vez. Otra vez. Quiero saber cuántos entrevistados sacaste, porque yo saqué 5 o 6. Saqué a don Francisco, saqué a Julio, saqué a Neme, saqué a gente importante. ¿A Julio? No lo encontré importante. No, sí, pues a Julio yo lo saqué de nuevo. ¿Es que fue todo Eduardo Fuente? Anda por acá. No, sí, ya le pregunté si seguía en el matinal y me tomé con toda la exclusiva. No, es que la Mari te la dejo a ti, me da miedito. Mari. Mari, ven. Mari, la gran pregunta es, es verdad... José. No, 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 es verdad que va a estar en la Teletón en tres... Por supuesto. ¡Gallina, gallina! No me atreví, no me atreví, si es mi amiga. Un besito para la envidiosa, que aquí llegó la Regia Oficial. ¡Bravo! ¡Bravo!